Los número uno en todo Panamá Queso Pan Panamá Uno, las demás nos copian DJ Fats Fabián Martes Hicimos un acuerdo para decir adiós Tan solo por orgullo amándonos los dos Y nos arrepentimos de aquella decisión Entregando el cuerpo y no el corazón Qué sentimiento, Víctor Solís Y ya no puedo vivir esta vida así de vacía Te castiga el silencio sollozo de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro porque no eres mía Y tú vives la tuya en un mundo oscuro De la falsedad Y el pobre tonto que vive contigo creyó en tu querer Alardeando que tiene a su lado un amor de verdad Mientras tanto te mueres de ganas por verme otra vez Desnudo en tu cama Haciéndote el amor No lo puedes negar Y le dirás al mundo Que esto fue un error Tan solo una aventura Ni te acuerdas de mí Pero estoy seguro Que finges el amor Si todavía tu cuerpo Me pertenece a mí Ni hagas todo lo que quieras Que por mí sigues sufriendo Disimulas bien por fuera Pero te quemas por dentro Penelo Penaní Y los diamantes negros Siempre seré tu castigo El ex de tu fantasía Lo que viviste conmigo No lo olvidas todavía Mi baile, mi swing Ese movimiento, mami Mi baile, mi swing Ese que te gusta a ti Mi baile, mi swing Ese movimiento, mami Mi baile, mi swing Ese que te gusta a ti Este movimiento, papi Es el que sí te gusta a ti Ese mediajito sexy Es el que extrañas tú de mí Este movimiento, papi Este movimiento, papi Es el que sí te gusta a ti Ese mediajito sexy Es el que extrañas tú Ay, menealo Un poquitito Oye, menealo Chuevecito Papi, menealo Un poquitito Ay, menealo Ay, de poquitito Vuelo, vuelo Ay, qué rico Vuelo, vuelo Ay, papito Ay, menealo Ay, suavecito Mami, menealo Ay, despacito Ay Inspiración Del Poder Hernández Tus dulces besos me llegan al alma Me sientas feliz Mi amor Que le estrechas de todas mis brazos Cheto sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Mi luna y mi cielo Alessandra y Nazaret Las maizetas Las maizetas Las maizetas Tú eres mi corazón de miel Eres lo que más quiero Lo que más amé Estoy perdidamente enamorado De tus ojos bellos Tú eres mi luna de papel Eres aquel lucero de mi amanecer En ti con el cariño Y ese amor que llevo en mi pecho Me siento tan afortunado de tenerte Me has enseñado que la piel no es suficiente Que mi razón es para amarte eternamente Por eso yo te entrego mi alma ciegamente Amor te doy mi corazón Para que enciendas la pasión Aquí en mi ser Laura y Carmen Las Sofías Quintero Vivo enamorado De tu amor Tus caricias locas Me condenan Me trata como a nadie En el mundo Eso no tiene precio Mi reina Vivo enamorado De tu amor Tus caricias locas Me condenan Me trata como a nadie En el mundo Eso no tiene precio Mi reina Arriba chorrera Corero Te quiero Me trata como a nadie En el mundo Eso no tiene precio Mi reina Me trata como a nadie En el mundo Corero Me quiero Me trata como a nadie En el mundo Me trata como a nadie En el mundo Eso no tiene precio Mi reina Ay Los número uno En todo Panamá Queso pa' Panamá Uno Las demás Nos copiaban DJ Fats El que ha hurtado Irmanito Mi vida Yo voy a darte un tiempo Dale la vuelta al mundo Y busca un nuevo amor Te juro Que ni un millón de besos Van a llevarte al cielo Como lo hice yo Tendrás Que irte a otro planeta Porque en este Mi reina Nadie te ama Como yo Tranquila Dejo la puerta abierta Porque sé que regresas Cuando extrañes Mi calor Marisela Araúz La hija de Pilla Araúz Que sentimientos Y es que nadie va a quererte Como yo Porque tú y yo tenemos La química perfecta Y es que nadie va a quererte Como yo Y voy a darte un tiempo Para que te convenza Que nadie va a quererte Y voy a darte un tiempo Para que te convenza Que nadie va a quererte Que nadie va a quererte Como yo Nadie El día que caiga la nieve En el cerro de la noche En el cerro Canajagua Y el agua del río Navilla Se regresa a la montaña Ese día va a quererte Ese día vas a olvidarme Te lo juro cariñito Ese día vas a encontrarte Alguien que te quiera más que yo Yo sé muy bien Que nuestro amor es imposible Mi reina No hace falta Que lo expliques Pero como hago Para no escuchar La vocecita Aquí está en mi mente Y tu nombre me grita Una y otra vez Yo sé muy bien Que nuestro amor es imposible Mi reina No hace falta Que lo expliques Pero como hago Para no escuchar La vocecita Aquí está en mi mente Y tu nombre me grita Una y otra vez Y me está volviendo loco Y es que sufro en silencio Cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte Y eso es lo que me atormenta En un saludo pido Disimulamos las ganas De darnos todos los besos Que se lanzan las miradas Porque debemos guardar el secreto Y es que sufro en silencio Cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte Sin poder abrazarte Y eso es lo que me atormenta En un saludo pido Disimulamos las ganas De darnos todos los besos Que se lanzan las miradas Porque debemos guardar el secreto Porque debemos guardar el secreto Que nos mata Los amigos de Chipper Penelo Penani Y aunque no pueda Estar contigo No hay un segundo Que no estés aquí en mi mente Y aunque me duela Este castigo Sé que algún día Serás mía Para siempre Para siempre Y aunque no pueda Estar contigo No hay un segundo No hay un segundo Que no estés aquí en mi mente Y aunque me duela Este castigo Sé que algún día Serás mía Para siempre El espíritu De Panamá Como quisiera Gritar al mundo Que soy el dueño De tu sonrisa Sé que algún día Estaremos juntos Para querernos Toda la vida Es que tu amor Se mete en el alma Aunque llegue muy tarde A tu vida De noche sueño Con tu mirada Siento que escucho Tu vocecita ¡Epa! Ahí en la calle arriba Arriba Y esta son Las Estrellas del Ritmo Ay 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 mi vida Es que me vuelve loco Me vuelve loco Tu vocecita Mami Ay mi vida Siempre me vuelve loco Me vuelve loco Tu vocecita Mami J.B. J.B. Estudios Los número uno En todo Panamá Que son pa' Panamá Uno Las demás Nos copian Son las inspiraciones De Luis Paso Que bien te inspiras Compay Dentro de los corazoncitos Fotos sexys En los mensajitos Emoyis de amor Mantenían vivo La pasión en Instagram Tomándonos por teléfono Con vidas en el chat Robaba tus besos Hoy es un milagro Tenerte en mis brazos Y tu piel acariciar Por las noches Te chateaba Caritas enojadas Me mandabas No querías que él se enterara Como en la distancia Por otros suspirabas Quiero una selfie contigo amor Déjame tomar una selfie contigo Un filtro de colores Y amor voy a usar Deja que mis besos Recuperen el tiempo perdido Que tu corazón Al lado del mío Voy a tatuar Déjame tomar una selfie contigo Es una foto que en mi mente Voy a guardar Hoy que pueda tomar tu mano Me siento bendecido Amante por teléfono Como nosotros no existirán Que se chateen en la madrugada Y cuando estén juntos No importe más nada Que en las historias Se dediquen versos de amor Del teléfono yo me aferraba Desesperado porque me chatearas Y hoy puedo mirarte a los ojos Y hoy puedo mirarte a los ojos Ay, no, no me dejes solito Contigo me siento en la luna Y hoy puedo mirarte a los ojos Y hoy puedo mirarte a los ojos Y hoy puedo mirarte a los ojos Tú, quien te crees dueña de la verdad Que piensas que soy de tu propiedad Y que decides en mi corazón Yo, que te he amado hasta la saciedad No sé por qué me celas de más Si nunca le he faltado a este amor Tú, quien te crees dueña de la verdad Que piensas que soy de tu propiedad Y que decides en mi corazón Yo, que te he amado hasta la saciedad No sé por qué me celas de más Si nunca le he faltado a este amor ¡Inspiración! ¡Derriba! ¡El nieto de Chito Valera! ¡Ay, alborrala de Pesé, compadre! ¡Oh! Ya me cansé de tus locas, ya se nace en la calle De tus celos con cualquiera mujer al saludarme Y siempre y cuando a ti te da la gana Me revisas el celular Mis amigos me han dicho que te tienen miedo ¿Por qué lo llamas pa' ver qué estoy haciendo? Y si no te contestan te vas apareciendo Para tu show formar ¡Ay, alborrala de Pesé! ¡Ay, alborrala de Pesé! ¡Mi chichilita! Yo no soy de nadie Yo soy libre como el viento Y si a alguien le rito cuentas es al Dios Supremo No soy propiedad de nadie a nadie pertenece Los número uno en todo Panamá Queso Pan Panamá Uno, las demás Nos copian DJ Fox Fabián Bartés Yo no soy de nadie Yo barrandeo cuando quiero Respeto pa' que me respete Te soy sincero Pero con esos celos enfermizos no me llevo Vaya Leonel Caballero El HR Sin Fronteras Ahí es Chiriquín Ven, no Uy, uy Yo no soy de nadie Yo no soy de nadie, tampoco soy tuyo A mí nadie me manda, yo hago lo que quiero Entre más tú tratas de controlarme Es cuando más parrandero me vuelvo Entre más tú tratas de controlarme Es cuando más parrandero me vuelvo Los número uno en todo Panamá Queso Pan Panamá Uno, las demás Nos copian Y chiquita hermosa Tú me devolviste las ganas de amar Contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar Donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí como un niño lloré Gritaba de dolor cuando ella se fue Pero volví a nacer Porque al fin encontré Una buena mujer que sí sabe querer Tú me devolviste las ganas de amar Contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar Donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí como un niño lloré Gritaba de dolor cuando ella se fue Pero volví a nacer Porque al fin encontré Una buena mujer que sí sabe querer Y así se inspira Edison Pinzón Y no me quejo de nada en la vida Ahora que te tengo Mi complemento perfecto Eres tú Mi pedacito del cielo Que en la mañana me come a besos Y como te quiero Me alegra el alma Te confieso Que te he olvidado No existes en mi mente No pienses más en mí Si eres parte del pasado Ahora que vienes a exigir No has notado Que me he cansado No sé de aquellos momentos Que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado No sé si te conocí Para ti Te confieso Que te he olvidado No existes en mi mente No pienses más en mí Si eres parte del pasado Si eres parte del pasado Ahora que vienes a exigir No has notado Que me he cansado No sé de aquellos momentos Que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado No sé si te conocí Dile al que está a tu lado Que no hable más de mí Lo nuestro ha terminado Ya tú no existes en mí Pobre tonto enamorado Ahora le toca sufrir Si el tiempo no ha borrado Lo que tú sientes por mí Dile al que sus ofensas No me humillaron Que el amor con el dinero No puede comprar Que para amarte y conquistar Te voy a enseñarlo Te hace falta solo Lo que yo tengo de más Dile al que sus ofensas No me humillaron Que el amor con el dinero No puede comprar Que para amarte y conquistar Te voy a enseñarlo Te hace falta solo Porque yo tengo de más Mucha gente se me siente sufrir Reza salió que hayan terminado Tu peor vestido Te hará vivir Como un pobre tonto enamorado Mucha gente se me siente sufrir Reza salió Que hayan terminado Tu peor vestido Te hará vivir Como un pobre tonto enamorado La inspiración de Jorge Hay La historia continúa ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy desperté Entre la ausencia De tu malvado querer Con el otágico Recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad De mantenerte Y al suspirar Por mi mejilla Siento lágrimas correr En mi dolor Tu sonreír Suena escuchar Atormentando mi vivir Casi emudece ¡Suscríbete al canal! Me está doliendo En lo profundo de mi alma La soledad Duerme en sonrienta Aquí en mi cama La fría impotencia Se apoderan De mi vida No, no ¿Qué va? Mi corazón No puede más Veo tu mirada Reflejada en todas partes Y como espuma De las olas Se fumarse Tu despedida Me lastima Cada instante No, no ¿Qué va? Mi corazón No llores más Recurro a tus abrazos Buscando consuelo Y ya no estás Y vuelvo a darme cuenta De que te perdí ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte Si por más que intento Pienso más en ti? Tener que hacer de cuenta Que nunca me amaste Que solía fingir El amor que juraba Que sentía por mí Por mí Solo fueron palabras Que se llevó el viento Que nunca existí Eva Apiábrate de mí Dios bendito Ayúdame a olvidarla Su falso amor Parme soy manchito Me ha destrozado el alma Arrancaré de mí Tus caricias Tan malintencionadas Sé que al pasar el tiempo Recuerde mi amor Le va a hacer falta Aunque no lo creas Los número uno En todo Panamá Queso pa' Panamá Uno Las demás Nos copian DJ Fox Fabián Bartes En un amor No pierde nada Más que el de aquel Que da traición Y te apuñala Por la espalda Con quien entrega el corazón En un amor No pierde nada Más que el de aquel Que da traición Y te apuñala Y te apuñala Por la espalda Ese es un arma De doble filo Que costa bastante Amarás A quien no te ama Por no haber amado A quien te amó Sufre César de León Y familia Dos amigos De transporte Paola Y estas son Las estrellas Del ritmo Vaya Vaya A mi madre Contigo más J.D. Estudios La Marta La 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 Más ¡Gracias!